Hay amores que te gustan a primera vista, pero nada te asegura que será tu vida. Hay amores que parecen ser amores, pero no lo son. Hay amores que deslumbran sin decir palabras, pero cómo saber que igual será mañana. Hay amores que parecen ser amores, pero no lo son. No hay amor como tu amor, no, no, no hay amor como tu amor, no, no. Que me haga vivir en paz, que me dé tranquilidad, que me haga sentir adiós. No lo hay, no lo hay, nada puede ser mejor, no, no, que tener tu corazón, no. Hay amores que te gustan a primera vista, pero nada te asegura que será tu vida. Hay amores que parecen ser amores, pero no lo son. Hay amores que deslumbran sin decir palabras, pero cómo saber que igual será mañana. Hay amores que parecen ser amores, pero no lo son. No, yo siento seguridad, siempre que a mi lado estás, eres una bendición. Hay amores que te dicen te amo, te dan la espalda y te arman un calvario. Hay amores que te llevan a la gloria, y de repente te borran de su historia. No hay amor como tu amor, no, no, no lo hay, no hay amor como tu amor, no, no. Que me haga vivir en paz, que me dé tranquilidad, que me haga sentir adiós. No lo hay, no lo hay. Y eres una bendición de Dios, de Dios. No hay amor como tu amor, no, no, no hay. Que me libre del dolor, y que me haga comprender que el amor solo es de dos. Y eres una bendición de Dios, 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 Hay amores que te suben a la nube alta Pero te tiran de repente sin decirte nada Hay amores que parecen ser amores pero no lo son No hay amor como tu amor, no, no No hay amor como tu amor, no, no Que me haga vivir en paz, que me haga tranquilidad Que me haga sentir adiós, no lo hay, no lo hay Nada puede ser mejor, no, no Que tener tu corazón, no, no Yo siento seguridad, siempre camina de paz Eres una bendición Hay amores que parecen eternos pero duran menos que un invierno Hay amores que te llevan a la gloria y de repente te borran de su historia No hay amor como tu amor, no, no, no lo hay No hay amor como tu amor, no, no Que me haga vivir en paz, que me dé tranquilidad Que me haga sentir adiós, no lo hay, no lo hay No hay amor como tu amor, no, no No hay amor como tu amor, no, no lo hay Que me libre del dolor y que me haga comprender Que el amor solo es peor No hay amor como tu amor, no, no, no No hay amor como tu amor, que me de seguridad, que me haga sentir adiós, no hay amor como tu amor, no lo hay, no lo hay. No hay amor como tu amor, no, no, no hay amor como tu amor, no, no. Que me haga vivir en paz, que me de tranquilidad, que me haga sentir adiós, no lo hay, no lo hay. Nada puede ser mejor, no, no, que tener tu corazón, no, no. Yo siento seguridad, siempre que a mi la vencas, tu eres una bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!